La familia Perdomo Cuellar trabajan diariamente en su pequeña finca. En esta ocasión nos cuentan dos casos conmovedores de vida o muerte. El primero es el del niño José Manuel, quien por accidente cayó en un fondo con leche hirviendo. Y el otro caso es del señor Ariel Perdomo, quien ha sido atentado en varias ocasiones. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo contenido más aquí en Esta, es mi gente. El día de hoy nos encontramos aquí en la finca de Ariel Perdomo, en la montañita Caquetá, en la vereda Patagonia. Queremos presentarle... Conmovedor testimonio del señor Ariel Perdomo, quien ha sido rescatado de la muerte, gracias a Dios, en varias ocasiones. Un testimonio de un niño que ha tenido un caso extraordinario, un accidente del cual ha sido rescatado por Dios. Y hoy le traemos esta impactante historia. Sin más preámbulos, queremos invitarle para que se suscriba a este canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta a este video. Esta es mi gente. Empezamos con un recorrido Desde la cabecera municipal de la montañita Caquetá, en Colombia Hacia la vereda Patagonia A unos minutos por carretera destapada En busca de la familia Perdomo Cuellar Ariel Perdomo es un líder comunitario de la vereda Es el padre de familia Su esposa Irene Cuellar es ama de casa Y su niño José Manuel, estudiante de primaria Sus otras dos hijas, Heidi y Camila, viven en la capital del departamento Cuentan con muchos amigos por ser reconocidos y colaboradores en la vereda Hace unos años esta familia tuvo que vivir un indeseable momento Un caos total donde el niño José Manuel sufrió quemaduras en su cuerpo Fue el 31 de enero del 2014 Estaban haciendo el queso y ya eran tipo 11 de la mañana cuando estaban organizando lo del Arequipe Y lamentablemente mi niño Estaba jugando con otros dos niños Él pasa por donde estaban cocinando la leche En el momento que él pasa Dicen los que miraron, porque yo no miré Que el niño parece, él iba corriendo Pero tal parece como que hubiera habido una fuerza, no sé, algo Que lo aló hacia donde estaba el fondo Donde se estaba hirviendo la leche Mi hija estaba de espaldas Cuando ya miras que el niño cae a la olla, al fondo Ella le manda mano Lo saca, pero lamentablemente vuelve y se lo suelta Entonces el niño obtiene doble quemadura La leche estaba con un 70% Porque las quemaduras de él fueron ya graves Yo estaba justo en ese momento Partiendo del fondo donde se estaba haciendo el Arequipe Llevaba 15 minutos el fondo ahí con candela Cuando el niño cayó Realmente cuando yo traté de sacar el niño Cuando yo saqué el niño Se me devolvió otra vez a cuando volví y lo saqué Yo lo primero que me hacía fue Mi hermano murió, mi hermano no sobrevive de esta Fue muy impactante al yo tratar de quitarle el buzo Y que el cuerito de él quedara pegado al buzo Al yo tratar de bajar las pantalonetas Quedaron mis dedos marcados en el cuero del niño Entonces fue un caos Y fue algo muy impactante para mí Yo nunca, o sea, yo en ese momento Mi reacción yo quedé en un instante de shot Porque todo el mundo gritaba Todo el mundo bataleaba Todo el mundo, o sea Fue un momento en que Yo creo que yo unos 5, unos 10 minutos Como que en shot Yo realmente yo dije Mi hermano se me murió No encontramos explicación alguna Por el que el niño fue lanzado a la paila Según ellos cuentan que se sintió una fuerza extraña Que lo arrojó allí Y afirman que nadie de los que estaban en el lugar Lo hubieran lanzado Yo estaba en la cocina cuando Junto con mi esposo Escuchamos los gritos que habían en el establo Salimos, corrimos a mirar Yo fui una de las últimas que llegué allá Me acuerdo que mi mamá cuando lo miró Pataleó y lo cogió Me lo quitaba a mí Porque yo era la que lo, o sea En ese instante yo era la que lo tenía Cuando llegué ya miré el niño Totalmente, prácticamente sin piel Su piel la había perdido prácticamente toda Fuimos a cogerlo Porque el uno, el otro Gritaban que hay poder Pues fue cuando él cayó Pero resulta que el niño, no sé Ellos dicen que el niño salió muerto No sé si fue desmayado Solamente Dios sabe Cuando nosotros llegamos ya el niño estaba Ya nuevamente había vuelto Es muy duro Muy duro Muy duro Volver a recordar esto Pero lo hago para la gloria del Señor Jesús Porque vimos la gloria El niño fue trasladado rápidamente a un hospital en Florencia Pero fue imposible la atención por sus graves quemaduras Y de inmediato fue remitido a la capital del país Bogotá Donde fue intervenido quirúrgicamente en todo el cuerpo Los médicos no daban buenas noticias del niño Fue extremadamente afectado Pero como siempre La última palabra la tiene Dios No podían canalizarlo porque pues No le quedaba y no solamente esta parte De la rodilla Esta piernita Que fue la única que no se le quemó Porque él se quemó el 80% de su cuerpo De tanto chuzarlo Llegó una enfermera Que fue la única que vino Lo canalizó Fue de una vez Y de una vez Él entra a cirugía Él es alérgico a la bipirola Entonces no había que analgésico meterle Porque pues Era, estaba entonces Toman la opción de darle morfina Me lo pasan de morfina El niño Se preinfartó El niño va muy grave Que las plaquetas están muy Demasivamente bajas Ya prácticamente no había calor En su cuerpo Que de todas formas El niño va Lo van a intervenir Pero que él está muy mal Me dijo De todas maneras Prepárese Porque él viene en un estado Muy mal Y lo mismo Esas mismas palabras Nos las dijeron acá en Florencia Que el niño Esa tarde Esa No salía No pasaba Pero no Dios siempre estuvo ahí Dios siempre estuvo ahí Pasaron varios días Y el niño fue recuperándose Con un cuidadoso tratamiento Sus heridas fueron sanando Y sus cicatrices desapareciendo Hoy ya han pasado varios años Y José Manuel continúa su vida Como si nada hubiera pasado Él juega fútbol Pasea en bicicleta Y hasta juega con los animales Sueña ser Un gran futbolista De nuestro país Yo soy el niño que se quemó a los dos años En febrero del 2014 Mis padres me han contado Que yo me quemé por el 80% del cuerpo Y Dios me ha sanado Y ahora estoy bien Estudio Juego 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 en la bicicleta Juego fútbol Arrebocas Maneo Ordeño No tengo nada Gracias desde pequeño Desde la quemadura Que fue lo único que me ha pasado En toda mi vida por ahora Y Dios me ha guardado Yo les digo a los niños Adultos Jóvenes Que Dios los sana Así como me sanó a mí Voy a mostrar mis brazos Como los tengo ahora El segundo caso Es del señor Ariel Perdomo Quien fue librado de morir En cinco ocasiones Desde joven Ha trabajado en el campo En la agricultura Y la ganadería Durante su vida Ha tenido que vivir Muchas circunstancias Y por poco Acaban con su vida El señor me guardó De morir por cinco oportunidades A manos del enemigo Y cinco oportunidades A bala Digámoslo así Atentados Y eso fue un proceso Que poco a poco Se fue como intensificando En la primera ocasión Eso fue más o menos En el año 91 En Muso Boyacá En una oportunidad El tipo que me iba a matar Me puso el revólver En la frente Y pues Yo digo que Dios trató con él Porque Porque después de haberme puesto El revólver en la frente Una persona Digamos De grupos irregulares A él no le costaba nada matarme Y de un momento a otro Pues se arrepintió Ariel es una persona Asociable Con todos sus vecinos Y demás comunidades También en el año 91 Otro también Otra persona Al margen de la ley De un grupo irregular Esto también Me puso Ya no me lo puso En la frente Sino que me lo puso Aquí a este lado Y me dijo Que si no me daba miedo Yo le dije Que yo no le tenía miedo A eso En el momento En el momento en que el hombre Fue a accionar el tiro Corrió la pistola Para un lado Y lo accionó Y me quemó Hasta los cabellitos Del pelo Que tenía un poquito largo Entonces Yo digo que Que el El señor Trató con él Con esa persona En el momento Lo hizo arrepentir Porque después de tener La pistola aquí Esto Se arrepintió Y más bien La corrió para un lado Y la accionó Ya el otro proceso Ya el otro Digamos El otro atentado Fue en el año 97 Esto Fueron a matar A un amigo Y también Ya No fue ni así Ni así Sino que ya la bala Me tocó Mi integridad Y la bala Fue rozó En la barriga Y Me quemó Y me rompió El buzo Pero Dios Tuvo misericordia De mí Y me libró De eso Ya en el año 2001 Ya el atentado Ya no fue Ni apuntado Ni rozado Sino que ya Me partieron Una pierna Me fue tiroteada Las dos piernas Él estaba Acompañando A mi tío Que había tenido Un accidente Y ya tenía Tenía Recién Operado Para una mano Y necesitaba Una pelota Antistrés La señora De Donde La abuelita Del muchacho Donde fueron a hacer El atentado La tenía Y ellos fueron En ese momento A Pues A pedirle el favor A la señora Que ya las señoras Le habían prestado La plata Pues en ese momento Creo que Me duró Como cinco minutos Mi papá Invitido En llegar Cuando Pues Llegaron a hacer El atentado El muchacho Y pues Mi papá Invitido Cayeron ahí Mi papá Se arrastró Como pudo Hasta la sala Hasta un módulo En la sala Y como pudo Se metió debajo Y le caen Las piernas Por fuera Y los hijos Cogieron Y le pegaron En las piernas De todas las personas Que estaban allí Fue el más afectado Estuve en el hospital Dieciocho días Diecinueve días Y veinte noches Y así Dios Fue haciendo el proceso Estando en el hospital Yo hice una promesa Le hice una promesa A Dios Siendo yo Una persona del mundo Siendo una persona Que pues Como decimos nosotros Dice las personas En el mundo Yo creo en Dios Pero no le obedecemos A Dios Yo le prometí A Dios Que me iba a retirar De ese mundo En el que yo vivía Y de esas personas Que 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 no me traían Digamos Buena imagen Ni me traían Con las personas Que yo me juntaba En el momento Eso hacía De que De que yo Viviera en peligro A diario Y yo le prometí A Dios Yo le dije a Dios Allá en la integridad Y en mi modo De orar Yo le dije a Dios Que Le di gracias Porque me ha salvado Entonces que Había sido nomás Tiroteado las piernas Pero que yo nunca Ni jamás me iba a volver A juntar con esas personas Yo le hice la promesa A Dios Pero mire que Uno Uno es desobediente Uno es 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 Y yo le fallé a Dios Y el día Que volvía A desobedecerle a Dios En andar en cosas Que no debía andar Ese día Volvió y Dios Volvió y Yo le fallé al Señor Y vino la represión Más dura Fue ya Ya El atentado Ya fue más duro Ya el tiro fue en la cara Mi papá Justamente Se había quitado Las platinas El platino Que tenía en la pierna Y él duró como 15 días Y él duró como 15 días 20 días Y por hacer un favor A un amigo Que se le fue a favor Yo llevo a una finca Que Pues le he pagado Para que me llevara Mi papá Del último atentado El compañero que iba conmigo Lo mataron Eso fue un atraco Se robaron lo que teníamos Lo que llevábamos Esto Y cuando A mí el tipo Me dice Me dice A mí Ya habían matado El amigo mío Ya quedado así Tirado en el piso Hasta ahí Yo no estaba herido Y el tipo Me dice a mí Corra de para allá Y tapes la cara Yo Dije Este señor Dije entre mí En el momento Dije este señor Me van a matar O se van a ir Porque Porque me dice Corra de para allá Y tapes la cara Yo me tapé la cara Pero más sin embargo Yo quedé mirando Pues medio los dedos Cuando el hombre Me estiró el revólver Así a pegarme El tiro en la cabeza Yo le mandé Esta mano así Hacia abajo Y me pegó el tiro aquí Que aquí tengo la bala Aquí dentro Por aquí Quedó la bala Aquí Aquí quedó la bala Aquí la tengo todavía Digamos de mal recuerdo De buen recuerdo Pero aquí la tengo Y El tipo Yo le alcancía A agarrar el revólver Pero como él lo tenía bien Agarrado Él se echó para atrás Y me cogió así de frente Habiendo Habiendo recargado el revólver Me cogió de frente Y me hizo los cinco disparos más Yo no La verdad Yo no puedo decir Yo me corrí para allá Yo brinqué para un lado Brinqué para el otro No, yo me quedé estático En ese momento Yo sentí que Sentí Que una cosa Que una cosa me entró En el cuerpo Que algo Yo no entendía Hoy día entiendo Entiendo que eso fue El espíritu de Dios Que Dios me puso Una caparazón Y esa bala No salió más Y también hubo algo Que me dijo a mí Usted no se va a morir hoy Porque en mi mente Me llegó esa mente Cuando el tipo Accionó los cinco tiros Los cinco tiros Que le quedaban Porque ya uno Me lo había pegado aquí Yo sentí algo Que me entró Al cuerpo Hoy yo entiendo Que fue el espíritu De Dios Que me protegió a mí Porque ¿Qué sentí en ese momento? Yo no entendía Pero hoy sí lo entiendo Que Dios en ese momento Estaba ahí Su ángel guardador Me mandó A que me protegiera Y el hombre No le salió Ni un tiro más Ni un tiro más Le salió Pero cosa rara Cosa rara Y quiero que tengan Bien en cuenta esto Cosa rara Que los tiros Que no me salieron A mí Le aparecieron al finado Esto El finado El amigo mío Apareció Con once impactos De bala De revólver O sea Los tiros Que no me salieron A mí El hombre Siguió accionándolos Pero ya se los accionó Al finado Cuando lo mataron A él A él Le metieron Cinco tiros De revólver Pero en la necropsia Salió con once impactos O sea Los tiros Que no me salieron A mí Se los pegaron Al muchacho Que se murió O sea Dios me guardó A mí Y él me dijo Hoy no te vas a morir Porque a mí Me llegó algo a la mente Que me dijo Hoy no se va a morir Entonces Él le dijo Al tipo Al compañero de él Acábelo de matar Mátelo usted Porque este revólver No sirvió para nada Lo dijo en otras palabras ¿No? Pues para no decir Palabras groseras aquí Y entonces Yo me abrí a correr Y caía un hueco Y estando en el hueco Ahí vino el tipo Con unas 16 Con una escopeta Y me cogió De para abajo Como a dos metros A dos metros De lejos Con unas 16 Que eso no tiene No tiene salvación Pero Dios me guardó Y fue cuando me pegó El tiro aquí en la cara Me pegó aquí Todo esto es de eso mismo Cuando todo el mundo Llegamos al hospital Con mi mamá Fue una cosa Impactante Impactante Porque O sea Él como que Se estaba desviendo Y nosotros Yo le decía Papá no se despida Porque a mi mujer Que peor es usted Nadie más Es usted Y él me mostró Entonces en ese momento Porque él estaba Estábamos mi mamá Mi tío Juan Y yo En el hospital Y él le dijo A mi tío Le encargo a mis mujeres En ese tiempo Mi hermano no vivía Le encargo a mis mujeres Y me decía Papá no No porque A mí me tiene que cuidar Y él se quitó Lo que él tenía Aquí en la boquita Y fue algo Impresionante O sea Literal Todo esto Lo que es Este lado Así Él no lo tenía O sea Él no tenía Nada Nada de eso Nada Nada Solamente Se miraban Los dientes Sangre Barro Pasto De lo mismo Que él se arrastró Todo se iba saliendo De un hueco Lo que es Las fotos Mostraban Lo que es La cola De mi papá Totalmente Llena de balillas O sea Una cosa impresionante Me sacó El señor Me sacó De un hueco Donde Yo después De estar con ese tiro En los testículos Digamos En las nalgas Salí de un hueco Salí a la carretera Nuevamente Arrastrado Como a las 3 horas Tenía que Como unos 40 O 50 metros Y duré 3 horas Para salir Arrastrado Y Dios me dio Las fuerzas Para yo poder salir De ese hueco Y salir donde estaba La policía Porque yo decía Que recogían el muerto Y a mí me dejaban Tirado allá Entonces Dios me dio Todas esas fuerzas Y yo era siempre Con la mentalidad Que alguien me decía Usted no se va a morir hoy Usted no se va a morir hoy Usted no se va a morir Entonces Hoy por hoy Yo entiendo Que fue Dios Que me decía Ánimo Fuerza Aquí estoy yo Usted va a salir De eso Pero yo en mi ignorancia Y en mi Nada Me llegaron al hospital Bueno me recuperé Yo quedé Con una mano de nervios Con una cosa Que yo por donde andaba Yo iba en una moto A mí no me podía Nadie acercarse Yo me ponía Que me salía Que me tiraba de la moto Nadie se me podía acercar A mí por detrás Yo dormía Dornía con un arma Porque yo todavía No me había arrepentido Dornía con un arma Debajo de la cabecera Una noche casi Casi atento Con mi esposa Porque me desperté Y ella iba entrando Bueno Y Y Y Ella no me dijo Que iba a salir al baño Y cuando entró Pues Eran tantos los nervios Que yo tenía Y que yo toda la soñaba Me despertaba Que me estaban Disparando Que me estaban Y a pesar de eso Todavía no reconocía a Dios A pesar de eso Yo seguía desobediente Yo seguía Con todo eso Y lo único que yo decía Y me reía adelante Los amigos Es que yo soy muy de buenas Yo a bala no voy a morir Porque es que yo soy muy de buenas Mentira La gloria de Dios Y Dios me estaba guardando Dios me estaba guardando Pero yo no entendía Pero como Dios es bueno Y Dios Tenía un propósito conmigo Y Dios es grande Me hicieron Diez cirugías Reconstructivas en la cara Ocho cirugías En la novena Ya El médico me dejó Los ojos abiertos Mi papá se lastimó Las córneas Mi papá no podía ver la luz Porque le dolían los ojos Ya En última instancia Después de todo ese proceso Era un trasplante de córneas Lo hacían en Cali Y era la única opción Que había Sobre todo de esta vista Esta se me recuperó Pero esta no Yo duraba Yo no podía ver el sol Yo no podía ver la luz Yo duraba A diario tomaba diclofenalco Ya Era diclofenalco De 100 miligramos Yo mantenía como un zombie Digámoslo así Y aún no reconocía a Dios No hay que desconocer que Dios es quien hace milagros en el ser humano Y eso fue lo que sucedió en este caso Un extraordinario milagro de Dios Bien mis amigos Hemos llegado a la parte final de este programa Esperamos que a usted le haya gustado Recuerde suscribirse a este canal Y si le ha gustado el video Activa la campanita de notificaciones Y dale me gusta Queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros Y espere nuestro próximo video Esta es mi gente Si te ha gustado este reportaje Te invitamos a seguirnos en YouTube Facebook e Instagram También puedes dejarnos un mensaje En la caja de comentarios